Hola, mi nombre es Pati de Frutos y este es un vídeo acerca de mi experiencia como paciente diagnosticada de síndrome de Chiari. Hago este vídeo por varios motivos. Uno, porque el día 28 se celebra en España el Día de Arnold Chiari. Otro de los motivos es para dar las gracias al doctor Villarejo, que fue quien me salvó la vida. Y voy a dar ese tipo de reflexiones más personales que médicas, que para eso están ellos. Y con esto, tal vez, alguien se siente reflejado y entiende por qué le duele la cabeza por las mañanas, por qué no puede dormir bien por las noches, por qué mueve la mano derecha sin venir a cuento, por qué tiene que mover la cabeza y el cuello para que los líquidos le fluyan. Y puede que sea un poco el momento de mi vida en el que puedo hacer esto con una sorpresa muy grande y con una capacidad de reflexión diferente. El último motivo es que estamos en Toronto. Yo soy de Madrid y fue allí en el Hospital del Niño Jesús, donde creían que tenía un tumor cuando nací. Me operaron al año. Fue una operación de éxito donde tocaron el nervio óptico, pero aparte de eso, hicieron la operación que ahora se hace para la malformación de Chiari. Que significa, y lo pondré en postproducción, así, que el cerebelo tiene un tamaño más grande de lo normal. A esto se le llama la hiperplasia del cerebelo. Creían que era un tumor, abrieron y aquí estoy. No sé cómo explica eso, realmente. El día 28 de este mes, de septiembre, se reúne la Asociación Nacional Amigos Diagnol Chiari para reivindicar nuestras cabezas y que por favor se investigue y que por favor aumente la calidad de vida de quienes sufren patologías diferentes. Estarán en el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, número 18, número 20, en Madrid. Si buscáis todo esto, pues está ahí, en Internet, como todos estamos en Internet y gracias al cielo que existe esta comunicación. Las reivindicaciones de la Asociación ANAC dicen, en resumen, ofrecer herramientas a los médicos de cabecera para hacer un diagnóstico precoz. Tenemos síntomas que no son constantes en el tiempo. Y por eso se tacha de hipocondriacos o se les deriva salud mental. Que haya mayor formación en especialistas de neurología y neurocirugía. Que se constate el centro de especialidad Hospital Valle del Bron, que al parecer es el que puede aportar más al síndrome de Chiari y saben lo que hacer si llegan allí los pacientes. Y por último, el nivel social. Ya que esta patología no está recogida dentro de los valores de minusvalía y hay enfermos con sintomatologías que incapacitan una vida laboral y social normal. Life is a miracle and I'm so lucky and I'm so grateful. Y puedo decir esto en varios idiomas en otro país del mundo, aunque cuando viaja en avión me sangre en los oídos, soy una privilegiada. También, por otro lado, nunca hablo de esto. Nunca he hablado de esto. Y menos durante una cámara y menos en mi canal de YouTube. Y os mando un beso a todos. Voy a resumir un poco a la corriendo mientras cae la noche en Canadá. Las pautas que no sé si serán relevantes o no. Y no sé si nos hacen distintos o no. No sé de qué carajo va este mundo. Porque la primera pauta es que hay una sensibilidad indiscutible en mí. Y yo nunca le he echado excusa al síndrome de Chiari, ni a que mi cabeza es más grande de lo normal, en el óvulo cipital que se da. No, eso lo tenemos que averiguar entre todos. Y creo fielmente que once we know our brain, we are going to start to understand. Sucede que las palabras brindando al aire se me pierden. Sucede que estoy muerta y pinto sombras de alfileres. Esta bomba detonará y para entonces serán cenizas de danza. Vivo en tu agua, no tengo miedo a la oscuridad, pero Neruda y su cruda verdad sucederán. Aún rubia y sin pelo, chupetas, naranjas, gafas de sol, sombreros, te quiero, tampoco tú tengas miedo, o el miedo nos tendrá detrás del cerebro. Y hoy celebro que tú eres mi verbo y tu paladar de reina en mi cielo. Noviembre llueve y pasará la segunda navidad a tus 19 y te pido perdón por haber sido tantas veces tan yo. No tengo equilibrio, pero si este brillo que me das, es tu limpia burbuja de cristal y ser que aprieta su mano con fe y sucede que tú también te cansas de ser mujer y él de ser hombre. En la pajarera la cárcel se abre y la madrugada se te cierra y cada velo se lleva tu antereza y la abraza mi cabeza. Quiero que sepas que vendrán a entendernos las luces de la ciudad para llevarse el frío aunque yo solo río. Ojalá te pudiera contar que a mil noches serán testigo que he venido a quedarme contigo y que todo sucederá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!